Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se habrían dejado por aquí Un asentosísimo, asentosísimo saludo, claro que sí Para todos los que ha hecho socios de este Selecto Club Capitulazo 27 Si las contras no me fallan Y bueno, tenemos terminada la zona de cofres Pero no terminada al 100% ¿De acuerdo? Así que vamos a Hacer unas cuantas cositas Se viene un capítulo que puede que sea Un poquito tedioso y un poquito aburrido Que es las peripecias de poner cartel Y ir llenando los cofres ¿De acuerdo? Esto ya está vacío Estaba haciendo mis deberes, así que se puede quitar No sé cómo andaremos De cueros Pero creo que tenemos cueros para hacer carteles Esto también está vacío Perfecto Camita por si acaso Esto de aquí lo vamos a dejar Para cosas relacionadas con la arena La grava, cemento, hormigón Tintes, cosas de esas, porque hay mucho que construir Esto está vacío Pero bueno Vamos a hacernos aquí una farmeada Ahí súper épica Con cuidado de no romper el del centro Que nos quedamos sin los jardines Quiero dejar siempre como mínimo uno ¿De acuerdo? Para que se pueda propagar, obviamente Y todo lo farmeado Lo metemos aquí en el respectivo barril Cada jardín O cada recinto con los jardines del PAMS Tiene su barril Perfecto Y aquí tenemos más Pero bueno Bien, repetimos Este, este Con un poquito de cuidado ¿De acuerdo? Porque ya te digo que si quitamos todos La liamos para atrás Puede que no sea mala idea Guardar unos cuantos jardines dentro de este barril Por si acaso en alguna farmeada demasiado rápida Se me va un poquito el dedo Y arraso con todo el cultivo Yo qué sé Yo qué sé Por si acaso No vale prohibir que Pero bueno Creo que nos tenemos casi todos, eh Eh, tarde o temprano Habrá que darse una excursión Para encontrar más Pero en principio Me faltan Bien poquitos Son un total de seis jardines Si no recuerdo mal Bueno, esto no tiene nada que ver Con poner los carteles Pero me ha salido hacerlo Así que en esas está Bueno, el macho Me casi se la van Bien Capitulazo que no sé lo que durará ¿De acuerdo? Pero Quiero poner Eh, carteles Quiero poner el yunque Mesa de crafteo Mesa de descrafteo Todas esas cositas que necesitamos En la zona de cofres Para que sea una zona Eh, útil A la hora de trabajar ¿De acuerdo? Vamos a dormir Y vamos a hacer todas estas transiciones De día Que yo creo que es mucho mejor El capítulo en principio Vendrá durando media horita Que es lo suyo ¿De acuerdo? Sí, lo sé Estaba haciendo los deberes Hay una máquina Está todo vacío Pero no he puesto carteles Que lo voy a hacer ahora Entonces En vez de hacerlo Hacer todo Todos los cambios De materiales In-game Lo cual Iba a ser muy largo Y muy aburrido Porque tenemos un inventario Máximo De objetos Que podemos llevar encima Hay que ir Venir Ir Venir En fin Oye No tengo Perfecto Si ahora hago así Y así ¿Por qué no se va poniendo? Pero bueno Parece que estoy dando Vale Estaba dando Al clíder toda la vida Con clíder hecho Y el pump Harvest instalado A la vez que farmeamos Cultivamos y plantamos Lo cual está bastante bien Bueno Entonces Tengo todos los objetos De acuerdo Ya colocados en su sitio O al menos Todos los objetos que tenía En el campamento base Los tengo ya bien guardados En su sitio Pero todavía no he puesto carteles No os escapéis Por favor Bueno Esto es un Peggy 18 Asesino Vacuno A saco Disculpadme Esto es necesidad Pura y dura Necesito Un montonazo De De cuero Para hacerme los marcos Vale Vamos a dar caña a las grandes Y nos quedamos con las pequeñitas Me parece bien Tampoco necesito tener Demasiadas vacas Es más que nada Pues oye Para trámites Como los que estoy haciendo ahora Que necesito un poquito de cuero Por si acaso en algún momento Alguna comida que proporciona la vaca Me vale Para un alimento Un poquito más evolucionado Del pan Pero en principio Es sobre todo Por tener vaquitas y ovejitas Que bueno Que me gusta tener a mi Vaquitas y ovejitas Y todo esto Que son Para las cositas de la pesca Que tarde o temprano Tenemos que empezar a hacer Zona de pesca Que es muy sencillo Son unas trampitas Unos cebos Y un poquito más Vale Pues Esto ya está listo Y preparado para llevármelo Bueno Esto obviamente no Esto obviamente no Que es donde tengo las cositas Dos encantamientos Esto me lo puedo llevar Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar Perfecto Lo de las maderas Me la acabaré subiendo Pero no lo haremos hoy De acuerdo Esto también está vacío Creo que estaban todos vacíos Me los revisé Bueno todos Menos los de la mesita Del Tauma Craft Obviamente Y la El cofrecillo que llevo Pues para los libros Y las cositas de De los encantamientos Dejo de momento poco encantado Es que no he llegado A nivel 30 Porque he luchado poco Uy va que guapo Y esta montura Hombre no es que sea El gran caballo Porque este es Delemeo Criatures ¿Vale? Aunque tiene la misma textura De caballo esquelético Que el vanila El caballo vanila Es muy difícil de que salga Y este caballo esquelético Que spamean un montón Ya lo habéis visto Por las cuevas Que está metado de caballos Pero quiero tener uno Tío ¿Ya lo tengo dominado? ¿Así de sencillo? ¿Sí verdad? Pues ahora Para sacar Perfecto No, perfecto no Perfecto no Que lo he dejado fuera A ver Señores Ya sé que este es El ranchito más cutre Pero ya haremos Estables en condiciones No os preocupéis Ahí estáis metidos Perfecto Me quedo con la montura Podemos craftear monturas ¿Vale? Tengo un mod Que nos permite craftear cosas Que en su versión vanila No tienen crafteo Como etiquetas Monturas Y alguna que otra cosilla Hay por ahí Esto lo llevo Perfecto Bien La típica sala de hornos Que me suelo hacer yo Bastante grandota No sé si la haremos Porque tenemos Uf Palitos Palitos Se queda aquí Porque tenemos Nuevos hornos eléctricos Del Tech Rewan Con lo cual El sistema de hornos Cambaría un poquito Respecto a otras series Que he hecho yo Por supuesto Vale Vamos a empezar A ponernos series Y hacer cosas interesantes Como cartelitos Y os voy enseñando Como he colocado Los cofres ¿De acuerdo? A ver Necesitamos Colocar Una mesa de crafteo Y enfrente Una de crafteo Perfecto Teniendo la mochila Bueno Aquí he estado dejando Cosas un poquito Random ¿De acuerdo? Teniendo la mochila Del Travelers Backpack Pues muchas veces La mesa de crafteo Al tenerla incorporada No necesito Obligatoriamente Tener una mesa de crafteo Acerca Ahora si la vamos a poner Porque me gusta el diseño Me gusta el look Y quiero tener una mesita de crafteo Por aquí O a lo mejor he dejado la mesa Esa La mochila Como cama Y no la tengo encima En fin Para lo que va a pasar Vale Herramientas Herramientas varias Por cierto Bien Bien A ver Aquí vamos a ir dejando Todo lo que son Armas Herramientas Armaduras No del todo Definidas Así un poquito Por ir dejándolas Algunas Las podremos Descraftear Para conseguir materiales Y otras Las iremos dejando Porque en principio Son armas Herramientas Y armaduras Que no utilizo A diario De acuerdo Y mientras hacemos Todo esto Vamos a ir poniendo Menas Vamos a intentar Vale Perfecto Tenemos el grinder Grindeando Y todo El circuito este Va de maravilla Perfecto Iremos poniendo más inventos Del test ribbon De momento tenemos El multiplicador De metales Que está bastante bien Vale Vamos a ponernos el hacha Perfecto Y aquí Vamos a poner Cosas Que se farmean Con el hacha De acuerdo Y luego Necesitamos Para la arena Para la arena A ver si hemos puesto Roca Vale Perfecto Ahora vamos a hacernos una pala Estos son objetos Que vamos a poner En los carteles Perdón Que no lo he dicho Y no quiero Que sean todos Del mismo material Para que se diferencien Que yo creo que estéticamente Queda bonito Visualmente queda bonito Vale Cosas que se farmean Con la pala Tierra Arena Grava Cosas de esas Cosas que se farmean Con la madera Y cosas que se farmean Con el pico Vale Y aquí suelo tener La roca Que normalmente Pues generaremos Bastante roca No descarto en un futuro Hacer más carteles De acuerdo Vale Aquí vamos a tener Minerales Y metales Y menas Y bueno Pues minerales Y metales Y cualquier cosa Que tenga forma De lingote Como podría ser La arcilla Por ejemplo ¿No? Cuando está el lingote Bien Aquí tenemos Drops De entidades Pero vanilla De acuerdo Es muy importante Drop de entidades Vanilla Ahí ponemos Un huecito Y aquí tenemos Objetos varios Vanilla también Pero que no tienen Un sitio propio Como pueden ser Pues oye Los Los vinilos Telar de araña Yo que sé Si encontramos Algún gancho Si encontramos Yo que sé Pistones Pistones pegajosos Circuitos de redstone Y cositas de esas Vale Bien Aquí A ver Es que tenemos Más cofres Los que vamos a utilizar De acuerdo Aquí tenemos Cosas que se pueden Teñir Vale Tintes Yo que sé Pues se puede Se puede Cambiar el color A la arcilla Se puede cambiar El color a la lana Se puede cambiar El color a la Bueno La arcilla Terracota Cosas de esas Aquí tenemos El taumacraft De acuerdo Cogemos un icono Característico Del taumacraft Y se lo ponemos Ahí Y ahí Perfecto Como tenemos Cofres dobles O armarios dobles Nos permite Perfectamente Poner el El cartel En el mismo cofre De acuerdo O en el mismo armario En este caso Vale Aquí tenemos cositas Del Electrobus De acuerdo Bastante Aquí no tenemos Nada Aquí tenemos Libros Encantados Lo vamos a dejar así Aquí no tenemos Nada Aquí tenemos Cosas verdes Sobre todo Cosas verdes Y comidas Vanila De acuerdo No lo vamos a utilizar demasiado Porque no estamos comiéndolas Pero bueno Ahí está Así que ponemos aquí Ah Perfecto Pues podremos poner Brotes Podremos poner algún pescado Que tengamos Comidas Vegetales Cosas que no utilizamos demasiado Bien Cofrecito Del nether Dedicado exclusivamente A cosas que aparecen En el nether De acuerdo Así que repetimos Aquí no vamos a poder ponerlo ¿Verdad? Bueno Colocamos el cartel Colocamos el objeto Y ya tenemos ahí Cositas del nether Aquí vamos a tener Cosas del rustic Que de momento Está un poquito vacío Pero cuando empecemos A trabajar con el rustic Y empecemos a Farmear cositas Y a generar Objetos del rustic Pues posiblemente Cuando llegue ese punto Ya tengamos la zona Dedicada al rustic Y este cofre Si bien lo cambiemos O bien lo bajemos A la zona del rustic Porque cuando tengamos un mod Desarrollado en una habitación O en una sala específica Para ese mod Pues iremos guardando Todo en esa En esa sala De acuerdo Para evitar paseos Eh... Innecesarios A ver Más cartelitos Como nueve Perfecto O sea Más marcos Y más carteles Bien Aquí Esto de aquí ¿Qué es? Eh Pero bueno Vamos a poner Mods Varios De momento Son objetos De mods Que nos han ido cayendo Pero que no tenemos Muy en cuenta Todavía Esto es Pan Harvest A saco ¿Verdad? Tenemos aquí un huevecillo Que no es su sitio Pero bueno Vale Pan Harvest Así que ponemos aquí El icono Y el huevito Del pan Harvest Perfecto Aquí tenemos El text Reborn De acuerdo Así que vamos a poner Yo creo que un microchip Que es un icono Bastante característico De este mod Bien Ya sé que esto es un poquito Aburrido Pero hay que hacerlo Y quería hacerlo In game Así de De alguna manera Pongo carteles A la vez que enseño Lo que hay en los cofres Matamos dos pájaros De un tiro Y estos son A ver Esto me voy a poner por aquí Y estos son Barrerías Que no sé si Acabaré Destrozando O no Las máscaras Que son cascos Que dan poderes Y tal Se pueden poner en la pared A modo de decoración Con un cartel Si quiero no lo descarto Pues no sé Luego para la zona del rustic O algo así Ir decorando Vale Tenemos un yunque Vamos a dejar aquí el intestino Uy Espera Tengo que me atapo Con el cartel Bueno marcos En este caso A ver Este de aquí Cartelito Se hace de noche Se hace de noche Y vienen los malos Y me atacan Que bonita La zona de costa Con el pueblecito Del oasis El desierto Todo Todo O sea Estoy súper encantado Con el look De la semilla Y con el entorno Vale Luego estoy evolucionando Un poco lento Pero bueno Es muy yo Evolucionar despacito Vale Aquí tenemos el Fist Anundet Rising Y que podemos poner Que sea característico Un intestino O un intestino Esto es un saquito Con objetos La verdad Es un loot De enemigo De toda la vida Y aquí tenemos Lo próximo que vamos a desarrollar Que es el Fossil Anarcheologic Así que yo creo Que un icono Bastante característico Es un fósil Vale Pues ya tenemos La zonita de cofres Ahora sí que sí Terminada Mesa de crafteo Mesa de descrafteo Junque Se me olvidaba El junque por favor Perfecto Perfecto Bien iluminado Todo bien colocadito Tenemos más cofres De los que necesitamos Lo cual está bastante bien Luego habrá que conseguir Más cofres En plan roca Roca normalmente Solemos tener un montón De acuerdo De acuerdo Así que es posible Que haya que hacer Un que otro cofre Para guardar Meramente roca Ahí está Axe bruto Pero bueno Y esto se puede poner Aquí a lo mejor Yo creo A ver Quitamos esto Quitamos esto Y ponemos el cofre trampa Doble Que como veis Tiene otro diseño Bueno De momento Vamos a ir dejando Los palos Tenemos un montón De palos Y si metemos Los palos De la madera Pues posiblemente Llenemos El cofre de la madera Simplemente con palos Vale Pues Zona de De cofres Ahora que sí que sí Terminada Colocada Ordenada Etiquetada Y lista Para convertirse En la zona de trabajo Donde vamos a hacer Lo demás De acuerdo No queda feo No queda feo Bueno Desde lejos No se ven los cofres A lo mejor habrá que poner Algún panel Alguna cosita Ya veremos Y estos eran los palos Voy a llevar todos los palos Hay más palos Y mide palos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uff Tengo palos Para dar y tomar Ya os dije Que el bonsai trees Para farmear madera Es lento Pero con el paso De los capítulos Al final tenemos Mucho de todo Y de manera automática Lo cual es una maravilla Joder No sé si vamos a tener A guardar todos los palos Tenemos palitos Para vamos Las herramientas Para las próximas 20 series 20 temporadas El bonsai Se puede hacer la maceta Que recolecte automáticamente Madera Y todos los derivados Del árbol O podemos tener La maceta Simplemente decorativa De acuerdo No sé yo qué hacer Con tantos palos Pero bueno De momento Vaciar esto Puede estar bastante bien Porque los palos Realmente aparte De escaleras Andamios Unos andamios Que pone el open blocks Que a mí personalmente No me gustan Me parece muchísimo Más útil Los andamios Modernos Pero el futuro MC No coloca bambú Con lo cual No coloca No coloca Los andamios Que estamos acostumbrados A jugar en Minecraft Desde la 1.13 Me parece O algo así Bien Bien Esto En fin Voy a necesitar Muchísimo más espacio Bueno Vamos a llenar El cofre de palos Y ya veremos Lo que hacemos Con los palos Con los palos Que sobran Si no llenamos Con esto Poco falta Vamos a coger Todos estos también Perfecto Y Uff Uff Pues ahí tenemos Ya palos Para siempre Hasta el infinito Y más allá O casi ¿Y qué hacemos Con los palos Que sobran? Para todo esto ¿Qué hacemos Con los palos Que sobran? Nos hacemos Una basura Haceros una basura No 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 Joder ¿Cómo se hacía La trapdoor De hierro Tío Trampilla De madera Si pongo hierro De hierro Pues es posible Es posible que Que gracios Tan básicos Vanilla Tan básicos Se Se Me escurran Por las esquinas De la memoria Tío Hierro No sale nada No sale nada No 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 Vamos a buscar Esto Tío Que de caritas guapas No sé de qué será Pero como Mola Puerta 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 Tampoco Trampilla Iron 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 Trapdoor Vale Joder Con cuatro Vale Vale Estoy Estoy Healy Total A ver Vamos a hacer Así Perfecto Es que si la pongo de madera La lava la quema Entonces tiene que ser De hierro Y necesitamos una palanca O necesitamos un botón A ver Espérate ya que estamos buscando cositas Palanca Vale Perfecto Vale O sea A lo mejor si hay bambú Fíjate que tontería Tenemos tantos bots Que a lo mejor alguno pone bambú No es el bambú que queremos No los andamios que necesitamos Pero Bambú en todo caso Ah vale Que va al revés No Vale Eh Venga Vamos a hacer una especie de De basura Y la vamos a hacer Por ejemplo Aquí Oh Ostris A por tierra A por tierra Por lo menos no te voy a ir al campamento base A ir cogiendo todas las cositas Que me van saliendo De acuerdo Ya Ya es una mejora A ver Quitamos eso Perfecto Perfectísimo Bueno 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 Tengo ya la planta de abajo de casa terminada Habría que decorar Lo que pasa es que hay muchas decoraciones Que desaparecen Podríamos tenernos también Algún que otro guarda Del Del Minecraft Comes Alive O sea que se pueden hacer cositas A ver si ya le cojo algo así Y algo así Y ya lo tenemos Perfecto Todo esto habrá que taparlo No sé hasta que punto Hasta que punto taparlo Pero vamos Por donde estoy subiendo ahora Será la bajada Tengo pensado que sea la bajada Perfecto Y ahora Está aquí Eh no 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 Espérate 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 Que esto se come los fluidos Joder tío Ay bendita Actualización acuática Como hemos hecho de menos No Va a tener que poner ahí un bloque cutre Para apoyar la trampilla ¿Verdad? Pues se pone Perfecto Y se antorchea Perfecto Vale Esto lo humemos un poquito Lo ponemos por ejemplo aquí Perfecto Se abre Se cierra Se abre Se cierra Y echamos la lava Podríamos echar cositas Y quemarlas con un mechero ¿Vale? O sea Sería más rápido Pero quiero tener Mi Destructor de ítems inútiles Adiós Adiós Otros diréis No lo tienes Que valdrá para algo Tenemos un cofre lleno Y tenemos Eh Otras seis macetas Produciendo continuamente palos O sea que Esto Esto Es necesario Es necesario Y no estoy haciendo ningún crimen Yo creo Ahora luego resultará Que necesitaré los palos En cantidades Ingentes para algo Y me acordaré de este día Pero bueno Ojalá que llegue ese día Bien Cofrecito de agua Perfecto Tenemos aquí nuestra basura Se podía poner otro bloque Donde colocar la traptor Pero bueno De momento se va a quedar así Bueno pues Lo que tenía pensado Ya lo hemos hecho Y si la cama La ponemos aquí A lo mejor Que ocupa menos Y está más escondida Vale Ahí es donde tendré Pues mis hornos Y mis cosas De acuerdo Vale Y la madera Donde la madera Perfecto Todo colocadito Tenemos poco hierro No descarto Hacernos otra bajadita A la Otra bajadita A la cove En algún momento Pero bueno Como se hacía El El super mega horno De hierro Vale Iron furnace De acuerdo Este es más rápido Que el horno normal Y funciona como un horno normal Y quiere ir echando El combustible a mano De acuerdo Perfecto Pues mira Ahora me está ocurriendo Que los palos Podrían ser combustible Así como Como que no quiere la cosa ¿Sabes? Esto no es combustible Pero bueno Vale Vamos a poner el cofrecito Vamos a hacer un circuito De un horno Semi automático Para ir quemando Un poco de De todo Así a A grosso modo ¿No? Ir consiguiendo Un montón de experiencia Bueno Un montón Un montón Tampoco Pero bastante Porque me gustaría Quemar Prácticamente Casi todo el coble Que vamos consiguiendo Convertirlo en piedra Porque luego con la piedra Pues se pueden hacer más cosas Aparte de las herramientas Grandotas Ahí Perfecto Entonces Aquí Y esto digo yo Que se le podrá Coger las caras Input Output Y no hace falta Poner tolvas ¿No? Vale Entonces Lo de abajo Y lo de arriba Auto input Para que vayan entrando Cositas Perfecto Y Esto de aquí Que va a ser el combustible Que le entre por este lado Auto input Perfecto Y ahora Esto de aquí Sería un Output Al cofre Que sería la de abajo Si no me equivoco A ver Vamos a hacer unas Provecillas a ver Y tenemos aquí ya Un horno Semiautomático Pues lo típico Que llego Hombre Con venas no Porque tenemos el grinder Pero que llego con un montón De coble Se mete ahí Que llego con un montón De madera que me sobra Y quiero ir haciendo Yo que sé Carbones Para tener carbón O sobre todo Cristales Que vamos a necesitar Un montón de cristales Para hacer El cristal Inrompible Con el que vamos a hacer La jaula De los De los Dinosaurios Ya sé que de momento Queda un poco lejos Ya posiblemente En esta esquinita Me ponga lo del Jurassic Craft O sea lo del Fossil Anarchology Y la verdad es que me lo pasé Genial en el capítulo De exploración Creo que hay que explorar Un poquito más ¿Cómo que hay monstruos cerca? ¿Pero por qué hay monstruos cerca? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay monstruos cerca? Vale Meter se mete Perfecto Yo creo que el circuito funciona Este mismo circuito Con uno no normal Se puede hacer con tolvas ¿Vale? En vez de elegir las caras Output e input Pues vas poniendo tolvas Te necesitas una tolva Para que se meta El combustible Una tolva Para que se meta El material que quieres cocinar Y una tolva Que te saque El resultado Cocinado Y procesado Por el horno Eso es muy sencillo Es semiautomático ¿No se mete? Ahí va Que lo he metido donde No se mete ¿Para qué toco nada? ¿Para qué leches toco nada si está todo perfecto, tío? A ver, ¿y si lo ponemos...? Es que un cofre ahí abajo no se puede abrir Y si ponemos esto aquí Ahí sí se puede abrir, ¿verdad? A ver Si le entra... Vale, perfecto Ahí va a ser la problemilla de poner el cofre debajo Y obviamente el cofre debajo no se puede abrir Si hubiésemos puesto una tolva en un horno normal Si se hubiese perdido Vale, genial, perfecto Dejamos esto por aquí Perfecto Cosas que se permean con el pico Genial, estupendo Lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y este que está aquí como flotando Si le ponemos aquí este detalle golfo A ver, ahí Madre mía, esto ya... Esto ya es otro nivel Maribel Además me gusta que haya cofres distintos tipos Porque estéticamente Lo hace un poquito... Un poquito más... Más bonito Y para que esos cofres estén así como flotando Vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí Madre mía... Madre mía... Otra cosa que hay que hacer Aparte de ir cerrando los espacios de techo Que todavía no tengo Bien cerrados y... Pero bueno, ¿qué haces aquí? Ah, es que la parte de abajo de las escaleras Me da una cantidad de problemas Porque como hicimos huecos Eso me tengo que meter yo fuera de cámaras Tranquilamente Quitar toda la parte de abajo de las escaleras Y... Y dejarlo bien macizo Y que no spameen bichos Porque por ahí spamean bichos En los huecos de las escaleras Al revés Es un lío Es una fatalidad Ahora puedo dormir Perfecto Perfectísimo Sí señor Sí señor Bueno, es que poco a poco vamos evolucionando Hay que cerrar un poquito lo de arriba todavía Que lo cerraremos con bloques Con bloques de... Con paneles de cristal Hay que poner también paneles de cristal En la parte de fuera De los cofres Y obviamente cerrar este techo ¿De acuerdo? Ya tendríamos la parte de abajo Más o menos terminada Habría que empezar a decorar un poquito Eso todo con iluminación Para que no se haga todo con antorchas Pero tiene que estar todo muy bien iluminado Para que no spameen enemigos Y nada Yo creo que nos podríamos empezar a centrar En farmear fósiles Y dedicarnos al fósil Anarqueology Yo creo que sería lo... Lo próximo No lo sé Dejadme por comentarios Cuál queréis que sea el siguiente paso a seguir ¿Vale? Con qué nos... Con qué empezamos Con qué mod Un poquito más de exploración Empezar a equiparnos un poquito Para meternos en alguna Mazmorrilla No sé lo que queráis ¿Vale? Pero me gustaría empezar con el fósil Anarqueology Dicho lo cual Me tendría que ver Alguna guía de Pacusito Que son las mejores guías De todo YouTube Y poquito más que decir ¿De acuerdo? Me despido de vosotros Como siempre que hayáis disfrutado Con el vídeo Tanto como lo has gozo yo Cuando Minecraft Y nos vemos en el siguiente gameplay Que espero que sea prontito ¿De acuerdo? Adiós